A ustedes un cariñoso y fraternal saludo, son las 10 con 6 minutos, esto es Conciencia Planetaria, muy contentos de regresar en vivo aquí a estos estudios de televisión, en donde transmitimos 24 horas al día, 365 días del año. Hemos tenido pues el privilegio, el gusto de estar en Hidalgo, en la zona arqueológica de Tula, y antes que nada pues agradecer toda la organización del Segundo Encuentro Intercultural Tata Cachora, que es un anciano que tiene más de 100 años, imaginen ustedes, y que tiene como una de sus virtudes pues ser uno de los impulsores de la medicina tradicional, pues ya hace varias décadas en México. Él es de Sonora, y en torno a él pues obviamente se ha venido tejiendo una serie de encuentros, de foros, de actividades, de hecho han logrado que las danzas pues del norte de Estados Unidos, pues ya estén realizándose en México, en esta confluencia entre la cultura del norte y la cultura de pueblos originarios de México. Entonces pues para nuestra tradición, nuestras costumbres, pues es bien interesante el cómo se ha venido logrando esta interacción entre las manifestaciones diversas de las culturas de pueblos originarios. ¿Por qué para Planeta 2013 resulta ser muy importante esto? Puesto que son los portadores de este mensaje de la conexión con la inteligencia de la naturaleza. Es el naturalismo que por generaciones, hace miles de años, estos sabios han venido custodiando, que se contrapone a la agenda mercantil que ha venido siendo el resultado de este colonialismo que nos ha convertido en consumidores más que en transformadores, puesto que todas estas líneas de cultura han sido importadas por la fuerza desde hace más de 500 años y hoy nos ponen en una franca contradicción en términos de agenda humana. Por un lado está el bienestar, el desarrollo de nuestras comunidades, nuestra salud natural, nuestro equilibrio, el descubrir todavía grandes secretos que la naturaleza tiene y sobre todo enaltecer la riqueza del ser humano y la otra pues el mercantilismo que está dirigido desde hace ya varias centurias por las grandes empresas que han nacido allá en Europa y que después han exportado imponiendo sus formas y sus costumbres a través de una agenda colonialista por más de 400 o 500 años. Hoy en este choque de culturas pues es muy necesario reflexionar qué camino es el que nosotros queremos tomar, si el naturalismo y el desarrollo de las capacidades del ser humano o solamente convertirnos en máquinas de consumo. Bueno, pues este fin de semana se llevó ya el segundo encuentro intercultural alrededor de este personaje, Tata Cachora, y agradecemos y felicitamos a Alfa Nery Segovia, quien está trabajando para la cooperativa Cruz Azul allá en Jaso, en Hidalgo, a solamente unos 20 minutos de Tula, que por cierto este espacio de Tula fue el escenario de la manifestación de uno de los sabios más importantes de Mesoamérica, que fue C. Acatl Topilzin Quetzalcóatl en el año 1000 de nuestra era, que por cierto muy desconocido para nuestra cultura de México. ¿Sabían ustedes que Quetzalcóatl nació en las montañas de Amatlán en Morelos, que alcanzó sus desarrollos en los más altos conejios del conocimiento en aquel entonces, y que superó por completo los niveles del ser humano para convertirse en un hombre sabio y luminoso, y que al final de los tiempos sobre el año 1050, teniendo él casi 75 años, pudo convertirse en uno de los preceptores de la sabiduría del ser humano? Bueno, pues Tula le vio físicamente y los gobernantes le ofrecieron el gobernar ahí, pero él decidió seguir adelante con su agenda, se encontró con los sabios mayas itzaes y construyeron esta última etapa mayense que fue Chichen Itza. Bueno, pues este fue el marco de este segundo encuentro. Y mientras vemos las fotos, ahí Martín ya nos está colocando el Tlalmanali, y pues uno de los actos más importantes de la tradición es la danza. Lo más interesante que le puedo comentar es la alta participación, más de 400 personas asistieron, y esto nos dice sobre la muy buena voluntad del jefe de la zona, que aparece también ahí, ya después le comentaré, si vamos avanzando en fotos Martín, para ir viendo cómo la tradición roja en este gran tambor está realizando sus cantos dentro de lo que son los grupos de danza de la tradición roja del norte. Y bueno, el encuentro de Tata Cachora iniciaba el jueves 10 de agosto en el Rancho Jaso, donde se dieron cita a diferentes abuelos, diferentes expertos, para llevar a cabo este encuentro. Ahí vemos en este fotograma cómo se reúnen 300 personas a hacer danza de espiral. Y bajo estos conceptos es muy difícil el romper, obviamente el observador que está sentadito, que está escuchando a una persona. Muy por el contrario, aquí todos los que estábamos en el círculo, estábamos activando movimientos, danza, cantos, movimientos en espiral. Y bueno, pues las fotos son contundentes. Es muy importante el darle el reconocimiento al jefe de la zona arqueológica de Tula y a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, que hoy cobijan el Instituto Nacional de Antropología y Historia, que tiene a su cargo el cuidado y el manejo de todos los sitios arqueológicos en México, para haber tenido una respuesta favorable y positiva para todo este evento. Obviamente, pues la respuesta de los grupos culturales es respetar el reglamento del INA, el cual se llevó a cabo. Incluso una de las personas que nos acompañaban se desvaneció en medio de este trabajo y fue atendida por los paramédicos de la zona arqueológica. Fue atendido también para estabilizarse, para recibir todo cuidado. Incluso el jefe de la zona llevó la camioneta hasta el sitio allá arriba, porque son casi un kilómetro, para llevarla personalmente a esta persona mujer que tenía dos años de una intervención quirúrgica en su cerebro. Obviamente se insoló, tuvo insuficiencia de oxígeno y de glucosa. Tan pronto como descansó y se le dio azúcar de fruta natural, pues obviamente se restableció y hoy se encuentra completamente bien. Pero quiero destacar, aquí está precisamente la llegada, estoy con la camisola azul, recibiendo a Tata Cachora, recibiendo al contingente. Es la participación desde diferentes enfoques, los temas de medicina tradicional, los temas de la participación ciudadana, los temas de la interacción de varias organizaciones, incluso con diferentes formas de realizar sus prácticas para desarrollar la armonía. No es un culto a los dioses, esto es una completa ignorancia acerca del uso y costumbre de nuestros sabios abuelos, puesto que no se adora a nadie, ni se le rinde culto a nadie, sino se genera energía y armonía a partir de la conexión con las principales fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, pues este asunto que fue la agenda religiosa ha venido a deformar mucho la importancia que hoy tiene el recobrar estos asuntos de poder detonar energía y armonía. Por eso hoy más que nunca es vigente la medicina tradicional, que no genera iatrogenia, que no descompone ningún órgano y que puede restablecer al ser humano. También el hecho de que los pueblos del norte de Estados Unidos y sus costumbres puedan estarse compartiendo diferentes grupos ya del norte de México, obviamente, y que ambas manifestaciones en una parte de la danza, pues fueron para la parte autóctona mexica, azteca, náhuatl, y la segunda parte para la danza libre con los cantos Dakota, la cota de todas estas tradiciones del sur de los Estados Unidos, que han preservado en esta lucha transgeneracional, obviamente, sus costumbres, que hoy viven en reserva y que hoy están, pues, en una franca conexión fraternal con todas las manifestaciones de pueblos originarios con México. Así que, bueno, dentro de los temas importantes que se trataron, obviamente, fue la medicina tradicional, el espíritu de integración que tiene estas prácticas para generar la identidad entre nuestros pueblos originarios, que siempre están siendo vulnerados por la agenda de las industrias, la agenda de las empresas. Muchas recordamos esta lucha de los pueblos del norte de los Estados Unidos defendiendo su paso de agua, que debería ser cortado por una de las petroleras más importantes y cómo se detuvo precisamente el trabajo de esta petrolera para defender sus territorios. Cosas que siguen ocurriendo hoy día y que son vigentes y de cómo hay dos grandes intereses. Uno de lo que se ha llamado el desarrollo por el tema de generar más dinero, pero con altísimos costos, deteriorando los ecosistemas, yendo en contra de la vida de las especies, en algunos casos el exterminio, y obviamente, pues, deteriorando el equilibrio de la vida de los pueblos que son originarios. Ahí vemos precisamente el ingreso del contingente Atula, que fue bastante nutrido, y pues agradecerle sobre todo a Alfa Nelly, que a veces en estos eventos, uno no ve el trabajo previo, pero a veces se necesitan seis a ocho meses previos, estar metiendo permisos, ver todos los habilitamientos que son necesarios en el lugar donde se recibió a las personas, este rancho jazo de la familia de Alfa, en donde pudieron contener, pues, la visita de más de mil quinientas personas a lo largo de tres días. Todavía el día de hoy martes, por la tarde, está la visita a Tlahuelilpan, a los baños termales, la caminata con Tata Cachora, y la ceremonia en el Cerro Gómez, que también es un cerro muy señalado para los grupos de tradición, y van a tener esta visita mañana, miércoles, al balneario de aguas termales de Tessontepec, que por cierto, con atributos curativos, porque pues los minerales que tienen estas aguas al venir del subsuelo, están altamente saturadas de minerales, hacen posible que el cuerpo se desintoxique, se desinflame, y sobre todo el calor, como son aguas termales, que están a treinta y dos, treinta y tres grados, nuestro cuerpo es de treinta y siete, pues logran hacer este efecto de poder distender los tejidos, etcétera. Entonces, pues sin duda, nosotros ya consideramos, ustedes pueden visitar el álbum completo, hemos subido más de doscientas imágenes, ya puede ser considerado uno de los mejores eventos de tradición y cultura. Ponme la foto de Tata Cachora, exactamente. Vean ustedes esta imagen de Tata Cachora, ¿saben cuánta edad tiene? Más de cien años. Y siempre lo que él dice es que el camino de lo natural es aquello que preserva el cuerpo. Y yo que tuve oportunidad de platicar con él, es un abuelo completamente lúcido, lleno de simplicidad, en el aquí y en el ahora, manejando ya pues varios núcleos de grupos alrededor de su persona, donde él camina, y ya pues es un imán en donde él está, que me dijo que se va a Guadalajara a celebrar otra ceremonia, pues es precisamente el peregrinaje, el peregrinaje de su mensaje, de su paso para enaltecer y fortalecer la riqueza que tiene como baluarte nuestras tradiciones de pueblos originarios, de tal manera que con esta fuerza podamos todos los que estamos relacionados con este movimiento naturalista en el planeta, el poder fortalecer estos conocimientos, estas prácticas. Así que pues ahí están las fotos, gracias Martín por estar pasando algunas de ellas. Aquí está Malinali, precisamente Jay Coat, quien está portando el fuego, y que con su aprendizaje dentro de Cali y Mexico en el manejo del saumador, pues es hoy junto con las saumadoras centrales del círculo de danza, pues una fortaleza. Hay otra foto que me gustó mucho Martín, de cuando están los contingentes en el cerro Chicuco, exactamente arriba. Este es el Tata Cachora, que está a los pies del cerro, ahí lo vemos atrás, a ver si la puedes reducir un poquito para que veamos el cerro, en el PowerPoint donde estamos colocando las imágenes, y que vean ustedes qué maravilla de trabajo, ahí está el contingente, las de arriba del cerro Martín, si eres tan amable que están ya al final. Estos fueron los trabajos del día de ayer, se reunieron los visitantes que vienen de Tijuana, de San Luis, de Guadalajara, fueron de Teotihuacan, obviamente el grupo de danza de Tula, es decir, pues de diferentes lugares del país, ahí está la caminata, gracias Martín, al cerro Chicuco. Está, ustedes ven la prominencia a un lado de la zona arqueológica, ¿por qué es tan importante este cerro? Porque cuenta la tradición que fue exactamente en este lugar, en un sitio como todo cerro, como toda punta, un vórtice de gran energía, el que visitara Quetzalcóatl cuando tuvo su cuerpo, de hecho hay unos glifos a la base del cerro, donde hay algunas representaciones, precisamente donde él realizaba sus meditaciones, sus trabajos de poder, y bueno, para los que estamos en la cultura, pues este es un sitio obligado para realizar esta conexión con la memoria luminosa de nuestros sabios mesoamericanos, que incluso en aquel entonces ni México se llamaba, se llamaba Anáhuac, que traducido es la tierra rodeada de aguas, ahí están los hermanos en la punta del cerro, haciendo sus cantos en diferentes lenguas, y pues recordando, ofrendando estos cantos hacia todos estos fundadores, pues bueno, busque el álbum en el muro de Gerardo Zahid 2013, hay más de 200 imágenes, en el curso de esta semana le pasaremos videos, Martín, para que estemos pendientes en otros programas más adelante, sobre cómo fue todo este gran encuentro, si tienes el cartel del inicio de este encuentro, ahí está, gracias Martín, ahí está el cartel que nosotros subimos, en donde se nos permitió a Planeta 2013 ser uno de los grupos de comunicación institucionales de este gran evento. Vamos a una pequeña pausa, son 10 con 23 minutos, y yo regreso con un experto del mercadeo y de las redes de mercadeo, que se han añadido como una forma social, y poder detonar economía, poder mejorar, el encontrar unos pesos, el tener esta actividad tan importante que es detonar, pues vamos a ver qué tipo de productos son los que ellos están impulsando, seguramente una línea de productos que nos dan muchos beneficios. Son 10 con 23, yo regreso después de esta pequeña pausa con nuestro invitado, no se vayan, esto es Conciencia Planetaria. y yo regreso después de esta pequeña pausa con la primera pausa. ¡Suscríbete al canal!